20 días después de haber asumido el gobierno salvadoreño, el presidente Nayib Bukele ya despierta dudas sobre su política internacional. Hoy en Focus analizamos las primeras acciones diplomáticas y los sucesos de política exterior más importantes del presidente Bukele. Tres días después de haber tomado posesión, Bukele visitó Guatemala para recibir por seis meses la presidencia pro tempore de la Secretaría de Integración Centroamericana, SICA. Pero el mandatario no compareció en la ceremonia por motivos personales aún desconocidos. La canciller Alexandra Gil lo sustituyó. Pero Bukele sí estaba en Guatemala e incluso participó en la cena de gala de la cumbre regional. Para el ex ministro y ex canciller Héctor Dada Iresi, la ausencia al acto oficial es inexplicable y no lo considera un buen gesto para la integración con los países vecinos. A este hecho se le suma la férrea crítica a los presidentes de Honduras y Nicaragua. Si bien su legitimidad ha sido cuestionada, siguen ejerciendo la representación de sus países en organismos internacionales y por eso habrá que establecer entendimientos con ellos. Días después de lo ocurrido en Guatemala, la misión permanente de El Salvador ante Naciones Unidas presentó sorpresivamente su candidatura para un escaño no permanente en el Consejo de la Seguridad del Organismo. Con esta postulación se rompieron 24 horas antes de la votación los acuerdos previos de América Latina y el Caribe para apoyar a San Vicente y las Granadinas. El Salvador recibió 6 votos y la isla caribeña 185. El Salvador sólo obtuvo el apoyo de Estados Unidos, Israel, las Islas Marshall, Canadá y Gran Bretaña. Dada, con información de un experto en política exterior, explicó que para Estados Unidos era incómodo que San Vicente y Granadinas fuera el candidato unánime de la región, por ser miembro del Grupo ALBA y además afín al presidente venezolano Nicolás Maduro. Estados Unidos buscó apoyo en El Salvador. El país sabía que no iba a sacar los votos, pero su candidatura pretendía mostrar al grupo más vociferante contra Venezuela a punto Dada. Según el ex canciller, es un fracaso diplomático que ninguna nación latinoamericana haya apoyado a El Salvador, incluidas Colombia y Brasil, países que han presionado para una salida a la crisis venezolana. ¿Cuál es el interés? Mostrarse como un país que tiene una política exterior propia y digna o mostrarse más sumiso a Estados Unidos, plantea Dada. Lo cierto es que Bukele se ha mostrado cercano a los estadounidenses. En marzo, ya como presidente electo, aseguró en un discurso ante la Fundación Heritage, un tanque de pensamiento ultraconservador en Washington, que El Salvador estaba alineado con Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.